Oye que lo que, ando con la sabiduría Ahora vamos a una pausa Pausa Descansa, descansa Pero después de los comerciales Mira que lindo estoy, soy como soy Un chico malo en Inglom El éxito que vas a escuchar El éxito que vas a escuchar Tiene cara que la cama te da La paraurbana, la bacana ¿Qué es ser Smart? Es estar conectado a la ultra velocidad del 5G Es viajar por el mundo con roaming incluido Es contar con más redes libres Y navegar para siempre Porque ser Smart es ser claro Muévete a Claro Con los planes Smart con 5G Desde 169 pesos por 3 meses Y disfruta de los mejores beneficios En la red móvil más rápida Y de mayor cobertura Claro, la red número uno de Latinoamérica Y del país En Claro, estamos para ti Tamo en Cine Dedicado a la ciudad de Nueva York En honor a nuestro Pericles Mejía Tamo en Cine Festival de Cine Global de Santo Domingo Temas globales Historias personales Sigue llevando el mejor cine nacional e internacional Enriqueciendo la cultura cinematográfica en República Dominicana Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglote Establecida desde el 2000 Pensando el futuro hoy La salud es mucho más que lo físico Es también lo emocional Es levantarme y darle una sonrisa a la vida Es tener balance en mi día a día Es tener la energía y confianza para explorar nuevos lugares Hay una conexión entre tú y tu salud Y en Seguros Reservas Tenemos una conexión real contigo Vive una nueva experiencia con Just Nuestro seguro de salud internacional con cobertura local Seguros Reservas Respaldamos tu mañana Disfruta una lluvia de premios Cidad de Vida con Club de Vida En este 25 aniversario de AFP Popular Tú puedes ganar uno de los 10 iPhone 14 Pro 10 Barbecues Y 10 televisores de 50 pulgadas Que se sortearán del 16 de octubre al 15 de diciembre 2023 Para participar Descarga la app de AFP Popular Vincula tu cuenta con el Club de Vida Y ya está Club de Vida Un mundo de ventajas en tus manos Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam Y de 2 millones de hogares más Lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.deo Óyeme, hoy vamos a ganar ¿Tú sabías que de todo lo que tienes acumulado en tu cuenta de pensiones Más de la mitad ha sido generado por las inversiones hechas por tu AFP para ti? Más de la mitad, bárbaro Oye, pero esto está muy bien Por eso que hay que informarse para que no le cuenten a medias Entra a www.adaf.org.deo para que no te cuenten Apeso el millón, apeso el millón Ahora en Super Kino, un peso es un millón Todos los días, no te pierdas eso 25 millones por 25 pesos Y hay mucho más Además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números ¡Oigan la bulla! También ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5 Y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados Super Kino de Leisa El único juego que si te pelas, ganas Ser dominicano es salir al play Disfrutar el coro y pasarla bien Somos dominicanos de corazón Somos gente buena con mucho sabor Ser dominicano es disfrutar Con un café, una satúe y saborear Poniendo el alma y el corazón Ser dominicano es vivir con pasión Galletas Atway 50 años Celebremos juntos el orgullo de ser dominicanos ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? No me crees, óyete esto Lo bueno es que para cada una de estas manchas Existe Brillante El detergente todoterreno Que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula Con tecnología Clean Wash Elimina las manchas más fuertes Al tiempo que cuida y protege tu ropa Brillante es tu detergente todoterreno Le dimos mano Manda a los comerciales Ahora bajamos con estos éxitos Pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Con estos éxitos Con estos éxitos Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco La paraurbana La bacana Son solo con música bacana En este enero 2024 105.7 La bacana M-O-C-H-I